¡Hola amigos! ¿Cómo están? Dani Dávila de nuevo. Este videito que estoy haciendo es porque me llamó mucho la atención que muchos de ustedes están posteando en Facebook que quieren monetizar con su página. Debido a lo que estoy haciendo yo, Facebook ya me empezó a detectar como creador de contenido o influencer de cualquiera de las dos formas como le quieran llamar. Y por medio de sus algoritmos me empiezan a enviar información y todo eso que es para poder aprender a monetizar. Y en este caso me envió de una empresa que se llama Máquina de Ingresos Recurrentes.com Y ellos me mandaron una información muy valiosa que se les quiero compartir a mí. ¿No salen? Vamos a verlo y vamos a chequear cómo está eso. Bueno amigos, pues como pueden ver es una plataforma que dice 7 maneras de monetizar tu audiencia en redes sociales para influencers, novatos y avanzados. No hagas un Facebook Live o un Live Streaming más sin leer este reporte. Genera ingresos y sin importar tu número de seguidores. Viene bastante amplio, bastante completo la verdad. De la cámara aquí atrás de nosotros no se alcanza a ver bien. Como pueden ver no se distingue mucho, veo aquí en la pantalla. Pero les voy a leer rápido, voy a tratar de irme rápido para que ustedes escuchen un poco. Y si les interesa les voy a enviar el PDF para que ustedes también lo puedan ver, lo tengan en su casa y puedan estudiar de esto. ¿Sale? Vamos a seguirle. La introducción rápidamente, el crecimiento de las redes influencers, características principales de las plataformas, formas de monetizar en tus redes sociales, modelo 1 del 2 a 3, 4, 5, 6, ventajas y desventajas, modelos de membresía y negocios de ventas recurrentes. Vamos rápido. Características de las principales plataformas. Facebook es la red social más grande del mundo. En 2014 contaba con 1.189 millones de usuarios y casi duplicó ese número al día de hoy. Sigue mostrando un crecimiento de aproximadamente un 1% para arriba cada trimestre en el año de audiencia al que se le puede enviar publicidad. Pero es importante resaltar que Facebook ha perdido impacto con las personas en el rango de edad de 13, 17 años y ha conseguido crecimiento compensado con personas mayores a 55 años. Menos de 10,000 seguidores, el 8.8%, más de 10,000 seguidores, el 3.51%. Interacción... Ah, caray, vamos viendo, vamos viendo esto, no lo leí bien. Interacción con publicaciones según tamaño de la página. Alcance de contra, me gusta o likes. Menos de 10,000 seguidores, el 8.8% es al público que tú le vas a llegar. Más de 10,000 seguidores, el 3.51%, es importante amigos, para que no nos hagamos pelota en la cabeza cuando estemos checando los likes o los alcances de nuestra página. Vamos a irnos rápido, vamos a ver Instagram y luego ya les digo lo más importante. Instagram es la red social con mayor crecimiento que es el 4.4% arriba cada trimestre. Está capturando audiencias más jóvenes que han dejado de utilizar Facebook o que inician directamente en Instagram. Cuenta con más de un millón de... Ay, caray, con mil millones de cuentas activas. Que aunque pueden o no representar usuarios únicos. Sigue siendo un número muy interesante. Tiene una audiencia conformada al 50% hombres, 50% mujeres. Qué interesante, como les digo, máquina de ingresos recurrentes.com Amigos, estoy siendo muy claro con esto porque no quiero que crean ustedes que yo me estoy inventando todo esto. Y es algo que viene desde la fuente de internet que nos están enviando a nosotros para poder aprender a hacer mejor todo esto y poder monetizar para seguir creando contenido para ustedes. YouTube cuenta con alrededor de 1.9 millones de usuarios mensuales y cada vez más está desplazando el sistema de televisión tradicional, amigos. Se estima que para el 2025 la mitad de la población de menor de 32 años no tendrá contratado un servicio de televisión tradicional. Es el segundo sitio de referencia después de Google como buscador y es la segunda red social más grande. Principales formas de monetizar en redes sociales. Vamos a ver rápido porque estamos perdiendo tiempo. Tu perfil como marca. El primer elemento que debes considerar es convertir tu perfil en una marca para atraer a un público específico. Y para tener un nicho específico de mercado, ya que de esta manera será más sencillo hacer crecer tus redes, pues los usuarios te reconocerán y sabrán identificar fácilmente qué es lo que pueden esperar de tu red, pero principalmente los anunciantes. ¿Por qué les decimos esto, amigos? ¿Por qué les decimos esto? Porque es muy importante los contenidos que vamos metiendo nosotros aquí para que las empresas importantes que quieran voltear a ver hacia nosotros vean contenido de calidad y posteriormente ya podamos monetizar con ellos o lleguemos a un cierto acuerdo para poder tener trato y empezar a lanzar publicidad de ellos. Esto lo vamos a ver más adelante. Yo ya leí todo esto, pero pues quiero mostrárselos también. Pago por publicidad. Si tienes una audiencia de al menos 5.000 seguidores con una alta interacción y compromiso con tu comunidad, puedes inscribirte a cualquiera de las siguientes plataformas o similares para tu país. No se alcanza a ver, pero todos esos yo se los voy a dejar ahí en los comentarios. En el comentario que voy a hacer de este video les voy a estar apuntando los nombres de las páginas que te pueden pagar. ¿Qué es lo positivo? Puedes capitalizar la audiencia que ya tienes con esfuerzo mínimo. Lo negativo, necesitas una base de datos de 5.000 seguidores para arriba. La interacción debe ser muy alta. Estás en manos del anunciante. En cualquier momento pueden cambiar de influencer. El ingreso puede ser representativo solo cuando tus bases son de gran tamaño. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que tenemos que estar dando contenido de calidad. Como les estoy diciendo, si no damos contenido de calidad, pues las empresas muy fácilmente no nos van a hacer caso. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vende fotos a bancos de imágenes. Esto es muy importante. A los que sean fotógrafos y todo eso, puedes vender para los bancos de imágenes. Está Shure Stock, no sé si se pronuncia bien así, pero se los voy a estar poniendo ahí también en los comentarios de este video. Espero que ellos son de los que están pagando mejor. Pueden pagar por los servicios de fotos, de música y de creación de contenido. Lo positivo, puedes aprovechar una pasión o un hobby y convertirlo en un negocio. Lo negativo, son pagos de una sola vez, así que los ingresos que generes mes con mes pueden variar mucho para generar ingresos representativos. Si necesitas imágenes y videos con mucha demanda a compartir con otros expertos, existe poca diferenciación y mucha competencia. Vender tráfico, amigos. Vender tráfico, vender tráfico, vender tráfico. También es posible que recuerdes con algún producto o servicio vender tráfico hacia su página web. Existen algunas herramientas para hacerlo, pero depende mucho del tipo de negocio y plataforma que estén utilizando. Es como repartir volantes digitalmente, ya que puedes poner un pixel que verifique cómo llega el usuario a alguna página a cobrar por aquellos que llegaron gracias a ti. ¿Qué quiere decir? Pues que las páginas las van a estar checando, los van a estar checando, los van a estar checando. Si ustedes van a empezar a generar contenido de calidad y se van a estar anunciando ellos con ustedes, ellos van a saber si la gente se enlaza de la página de ustedes, de la publicación que tienen ustedes de la página. Ellos se van a dar cuenta que se están enlazando directamente de su influencer que están contratando. Vaya, seguimos por acá. Lo positivo, puedes buscar proactivamente las marcas y o negocios con los que te interese colaborar. Lo negativo, necesitas ser un influencer reconocido o hacer que te negocios de menor tamaño. La logística para vender tráfico no está estandarizada. Necesitas invertir tiempo para encontrar, negociar y cerrar clientes. Disculpenme, me trabé. ¿Qué es esto? Que no necesariamente lo podemos hacer directo con las plataformas. Hay muchos influencers, youtubers o creadores de contenido que lo están haciendo a contratos directamente con las empresas. No necesariamente lo tienes que hacer vía digital. Puedes ir directamente a ofrecer tus servicios, te checan, analizan y si ven que eres competente para eso, te contratan. Yo, por ejemplo, estoy tocando puertas de varias personas para ver si empezamos a trabajar con eso y ya vamos empezando a hacer tratos. Por la situación de ahorita, pues no hemos cerrado trato porque pues nadie puede hacerlo de momento. Pero pues ya estamos viendo y ya se van dando cuenta cómo es todo esto. A ver, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Vamos checando. Ay, caray, ya vamos a 10 minutos prácticamente. ¿Venden productos bajo esquema de afiliado? No existen productos que pagan una comisión por cada venta que les generes. Son cuatro empresas. Lo positivo, puedes iniciar promoción desde el día uno y no requieres esfuerzo considerable. Lo negativo, necesitas encontrar productos que puedas recomendar con confianza. Ya que estás ligando tu reputación a dicho producto. Promover demasiados productos puede ser que pierdas credibilidad. La mayor parte de los ingresos quedan con el dueño del producto. ¿Qué es lo que te comentan aquí? Que no exageres si no quieres buscar demás de patrocinios, demás de personas con las que quieras trabajar con esto. ¿Por qué? Pues el que a dos amos le sirve, a uno le queda. Monetiza tus videos en Facebook. En cuanto cumples con algunos requisitos mínimos, Facebook automáticamente te muestra el botón de monetizarlos. Eso es a lo que yo me refería con unos comentarios que estuve haciendo anteriormente. Que hice un post. Que tenemos que checar eso. O sea, no es de que nada más llegas a los 5 mil, 10 mil seguidores como ustedes quieran verlo así. Simplemente Facebook te analiza, te checa. A mí, por ejemplo, me tienen la mira y yo espero que me digan que puedo monetizar. Y en cuanto te aparece el botón monetizar videos, vámonos. Empiezas a monetizar con ellos, pero hasta que Facebook decida y cheque el análisis. Esa es otra opción. La que es la opción directa que todos están buscando. Positivo de Facebook, que es una plataforma que seguirá creciendo lo negativo. Es que necesitas una audiencia muy grande y un nivel de interacción representativo para poder capitalizar tu red. Los ingresos que son bajos comparados con el tamaño de la base que tienes que generar. Dependen de una plataforma que aunque sea confiable, si puede cambiar su foco y o algoritmos. Entonces hay que estar bien abusados con eso, seguir creciendo siempre. 6. Pago por clic en YouTube. Lo que muchos ven, los músicos principalmente, los músicos de aquí de Chihuahua. También puedes generar ingresos a través del tráfico, reproducción de videos en YouTube. Puedes obtener aproximadamente un dólar por cada mil reproducciones. O sea, no crean que son una millonada, amigos. Muchos creen que son una millonada. No es así. ¿Cómo empiezan a generar ellos? Pues es el clic por reproducciones y los patrocinios que se van dando hacia todo eso. Y los patrocinadores que van entrando que ya es muy diferente. Lo negativo. Ah, no, ya lo dije. Este, las tendencias cambian constantemente. Así que los ingresos no se generan de manera estable ni recurrente. ¿Ventajas y desventajas? Híjole, nos estamos alargando mucho. La ventaja es estar en el momento indicado, la facilidad, la escalabilidad y la pasión que tenga. Las desventajas es el potencial que llegues a tener. La diferenciación entre tu contenido y los de los demás. La sustentabilidad es el riesgo de ser reemplazado por un buen ser, perdón, el friega. Y la recurrencia que es difícil predecir cuánto dinero generas mes con mes. Ya que, pues, no siempre la gente anda de buenas para ver tu video y no siempre le dan clic. A mí, en este caso, me ha estado pasando que mis interacciones están bajando y Facebook me dice Ey, morro, ¿qué pasó? Atórale, porque si no, no te vamos a tomar en cuenta. Entonces, tengo que aturarle, amigos, tengo que aturar. El modelo de membresía es el modelo 7, que ya hemos acabado. Este modelo de negocio te permite generar ingresos recurrentes a partir de tus redes sociales. Está basado en escuchar a tus seguidores para estrechar la relación con ellos y poder, a partir de esa interacción, ofrecerles productos o servicios que cobran sus necesidades. ¿Qué es esto? Que ellos se pueden ya pagar una cierta membresía para un contenido exclusivo, como lo hacen muchos actualmente en YouTube. En Facebook ya también empiezan a hacer eso para enviarles el contenido exclusivo o bien pedir las donaciones que se están haciendo actualmente para los creadores de contenido, para los influencers que, pues, nos estamos quedando sin chamba. Yo mi negocio lo tengo cerrado y ahorita no me estoy invirtiendo mi tiempo en eso. Entonces, sería genial que me apoyaran a mí también con eso, porque sigo buscando darles contenido y es algo complicado, tenemos que comer a mí. Y, pues, mira, aquí me aparece ya capacitación gratuita, cómo crear un negocio e ingresos recurrentes. Ya viene cómo registrarte y todo eso está regalado, amigos. Nos alargamos hasta los 14 minutos. Vamos a cerrar con 15 minutos de video. Amigos, espero que les haya servido. Quienquiera de ustedes les voy a mandar el PDF, si ustedes quieren así, o el enlace, para que lo tomen, para que lo lean, para que lo vean con calma. Pero espero que esto les haya servido mucho. A mí me dio mucho gusto haber hecho este video. Y, pues, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente entrevista, en un siguiente video que vamos a estar haciendo para complacerlos a ustedes y seguir compartiendo historias entre ustedes. Nos vemos, amiguitos. Bye. Chau.